Junto a un Aurelio, el maestro de los muñuelos, los invito a conocer esta deliciosa panadería en la Plaza de Mercado de Santa Rosa de Cabal. La Plaza de Mercado Los Fundadores, en Santa Rosa de Cabal, patrimonio arquitectónico, trabajo y lucha de todo un pueblo. Pues bien, en este lugar, al igual que muchas plazas de mercado o galerías de Colombia, hay muchos negocios de comida. Y en este caso, los invitamos a conocer este, una cafetería que los llama Algo Rico. Delicioso, todo lo que preparan es riquísimo. Las empanadas, los muñuelos, también tienen deliciosas papas rellenas, salchichones y también tortas de carne con arepa. Vengan, conozcan este negocio y antójense de estas ricas roscas, que seguro les van a encantar con un buen café con leche en la Plaza de Mercado Los Fundadores, en Santa Rosa de Cabal. Estoy en Santa Rosa de Cabal, en el negocio Algo A. Y me voy a comer esta papas rellenas y miren la belleza de papa, lo que tiene adentro. Un huevo duro delicioso. Y eso que ya me comí la receta de maíz y el muñuelo que estaban riquísimos. Recomendado acá en la Plaza de Mercado de Santa Rosa de Cabal. ¡Qué rico! Venga a Algos A, acá en la Plaza de Mercado Santa Rosa de Cabal y antójese de cualquiera de sus preparaciones. O también pregunte por el Cumis, es riquísimo.